El tercer día en las Islas Galápagos. Estamos arrancando un día de expedición. Son las casi 8 de la mañana, ya desayunamos y lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a ir a la isla San Cristóbal, que fue por donde estuvimos ayer, pero esta vez la vamos a visitar en la parte norte. Lo que vamos a hacer es, vamos a explorar un poco más la isla. Ayer se me olvidó mencionar de que ayer fue nuestro episodio número 100, algo que nos llena de mucha alegría, mucho orgullo. 100 episodios ya en esta aventura. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esta familia Pura Vida Humanos. Un poco movida, había mucho liaje, así que tuvimos que saltar de la panga, literalmente, pero estamos bien. Ok. Mamá, Elena, Olivia. Bebe lobito, bebe lobito, bebe lobito, bien. Todos estamos juntos. Pero wow, es parte de la aventura. Ahora estamos entrando en la parte rocosa de la isla. Esto parece como una escena tomada de Star Wars. Muy orgullosa de mis chicas 4x4. Cero quejas. Solo caminan, caminan y caminan. Ya subimos al punto más alto de la isla San Cristóbal. Quiero enseñarles la vista que estamos teniendo desde aquí. Ya vimos al piquero de patas rojas. Vean esta vista. No, no, no. Acabamos de salida de la isla de San Cristóbal. Inicialmente íbamos a hacer un poquito de snorkeling aquí en la costa, pero el agua está bastante movida. Está muy picado. No creo que lo vayamos a hacer. Segunda parte de la aventura. Volver a subirnos a la panga. Marija, rápido. Vamos, 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 vamos. Llegamos de vuelta al bote. Qué día. Una expedición lindísima. Hemos visto un montón de especies de pájaros. Ok, hora de la lavandería. Hora de la lavandería. Tenemos acumulada ropa de como que cuatro días sin lavar. En el barco nos van a hacer el favor de lavar la ropa. Y para mí eso, con eso me ganan la vida. Es el momento favorito de todos. Le camino a uno de nuestros momentos favoritos de la expedición, que es el almuerzo. Vamos, vamos, vamos. Ahora vamos. ¡Gracias! Ok, actualización del día. Comenzó a llover, yo aproveché para editar el video del día anterior, Roselyn se echó una siesta deliciosa y al parecer pensábamos que la pinta iba a cancelar la visita a un cerro que se llama Cerro Grujo, que tiene una playa súper extensa de arena blanca, muy muy linda, vista de lejos, pensamos que la pinta la iba a cancelar por la lluvia, pero acaban de anunciar en el altavoz que van a hacer el recorrido a la playa y que simplemente llevan unos trajes de baño y jackets o chumpas, entonces vamos a hacerlo, porque para eso vinimos, para la aventura. ¡Chicas, vamos! ¡Crenar la capa de lluvia! Para eso vinimos, vamos, 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 vamos. Llegando a Cerro Brujo, full lluvia, vamos a hacer una caminata libre. Ya estamos viendo lobos marinos, aves. ¡Wow! Esta es una playa muy, muy simbólica. Estamos ahorita en la playa de Cerro Grujo. Esta es una playa muy simbólica. Nos acaban de contar de que esta fue una de las primeras puntos de arriba de Charles Darwin. O sea, los escenarios que uno ve son fuera de este mundo, obviamente, el color del agua. El color del agua, no he visto nunca antes esto. Y tan siquiera hay sol. O sea, es un día nublado así como... Cerro de esta vez, con respecto a la turquesa, hermoso, hermoso, con lobos marinos, cangrejos. ¿Sabes qué? Lo que más me impacta es la forma en la que la naturaleza convive con el humano que viene a visitar. Porque es como un mundo ideal, o sea, es como el mundo perfecto. O sea, los animales conviven ahí, no le hacen daño. O sea, siguen correteando cangrejos, los cangrejos no pican. O sea, y tenemos kilómetros de playa solo para nosotros. Estamos con el grupo, pero se siente un espacio delicioso. Estamos con el grupo, pero se siente un espacio para nosotros. Estamos con el grupo, pero se siente un espacio para nosotros.